Joana y yo nos mudamos a Topanga por una razón. Amamos la naturaleza y queríamos que nuestra hija creciera en un lugar lleno de tierra, árboles, insectos y esas cosas. Pero la naturaleza siempre es mejor cuando hay comida. Vamos a hacer una excursión y prepararé cosas deliciosas que llevaré en mi mochila y cuando lleguemos a donde sea que lleguemos, nos sentaremos a almorzar. La merienda comenzará con pretzels frescos y queso cambozola. Los pretzels son pan con levadura, así que vamos a leudar levadura. Esto es una taza y tercio de agua tibia y luego una pizca de azúcar. Voy a revolver esto. Y ahora voy a espolvorear la levadura encima. No la arrojen adentro así nada más porque se aglomerará. Uso un sobre de 35 gramos de levadura seca activa. Deben revolver bien la levadura para que todos esos granos se encuentren en el azúcar. En las tiendas hay dos tipos diferentes de levadura, levadura activa y levadura instantánea. La levadura activa hay que leudarla antes de ponerla en la receta. La levadura instantánea se puede sacar del sobre y ponerla directamente en la mezcla, no hay que hacerle nada. No creo que vean una diferencia en la masa si usan activa o instantánea. Para mí, ambas opciones funcionan más o menos igual, así que ustedes háganlo como quieran. Siempre he usado levadura activa, nunca he usado mucha levadura instantánea, así que esta es mi opción. Pero si quieren usar levadura instantánea, la receta saldrá bien, lo prometo. Voy a dejar que esto crezca. Muy bien, comencemos con la masa. Aquí tengo dos tazas de harina de pan. Cuando usen harina de pan, obtendrán una masa gomosa y dos tazas de harina para todo uso. Hay dos tipos diferentes de harinas aquí. Al agregar un poco de harina para todo uso, quedará un poco más suave. Dos cucharadas de azúcar y una pizca grande de sal. Ahora pondremos huevos. Bien, nuestra levadura ya está creciendo. Voy a añadirla. Vamos a ponerla a baja velocidad. Ahora voy a agregar un cuarto de taza de mantequilla derretida. Voy a mezclar esto durante unos tres minutos, solo hasta que la masa se junte y quede muy suave. Los pretzels son ideales para las excursiones. Se conservan bien, incluso podrían aplastarlos y todavía serían deliciosos. Y los vamos a untar en queso líquido. Amigo, queso líquido. Los vamos a untar en queso líquido. Es casi como una fondue, pero es para llevar. Muy bien, aquí vamos. Esta masa se ve muy bien. Rocí este tazón con un poco de aceite en aerosol para que la masa no se pegue. Aquí vamos. Voy a cubrir esta masa y la pondré encima del refrigerador porque es más cálido ahí. Y dejaré que repose por unos 45 minutos a una hora. Es hora. Miren esto. Subió mucho. Entonces, lo que voy a hacer es sacar esta masa. Bien, lo que haré ahora es cortar la masa por la mitad y luego en 12 piezas. Esta receta es para 12 pretzels. Creo que será el primer pretzel de Josephine. Aunque le voy a quitar la sal porque podría ser demasiada para una bebé de 9 kilos. Ahora les daremos forma a los pretzels. Lo que haré ahora es rodar cada pieza hasta 45 centímetros más o menos. Así obtendrán una linda serpiente grande y larga. Voy a enrollar el resto y luego les daremos forma. Ahora vamos a tomar la cuerda y hacer un bucle. Cruzar cada extremo para que quede un círculo grande al medio. Crúcelos de nuevo y luego doble por encima. ¡Bup! Eso es todo. Bucle, torcer, doblar. Son divertidos los pretzels. Ordenaré estos pretzels aquí y los dejaré fermentar durante unos 20 minutos. Dejaré que crezcan para que se pongan muy grandes. Muy bien. Ya crecieron un poco y comienzan a verse como pretzels suaves. Ahora el paso que daremos es realmente importante para los pretzels. Aquí hay 4 litros y medio de agua con media taza de bicarbonato de sodio. El bicarbonato reacciona con el almidón. Cuando los lleven al horno van a tomar un color marrón oscuro. Así que ahora tomen con mucho cuidado un pretzel, depósitenlo en el cucharón colador y vuélquenlos ahí. Dejaré el pretzel en el agua unos 30 segundos. Háganlos de a 3. Y ahora los voltearé. De inmediato se puede ver que crecieron. Ahí vamos. Voy a poner 6 en una bandeja porque los pretzels van a crecer aún más. Ahora pinten estos pretzels con un poco de mantequilla derretida. Asegúrense de que todos tengan un poco de mantequilla para que cuando crezcan se vean parejos. Esta es sal para pretzels. Es mucho más grande que la sal kosher. De acuerdo. Estos irán al horno a unos 220 grados Celsius por unos 12 minutos. Oh, amigos. Miren qué hermoso. Se ven increíbles. Huelen maravilloso. Y es hora de sacarlos de aquí para dejar que se enfríen. Gracias. 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 Gracias.